Arranca a Napoli, que se fue expulsado, la pelota va por la punta derecha, corre Luciano, que había en la abajo, la abajo notable, la dejó para Medina, tiró al centro, Ventancourt y hago goool, 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 goool. de Liverpool, del negro de la cochiza, de Thiago, de Thiago de Thiago, vecino que bien la bajó Ventancur todo nació desde atrás y hacia adelante con el corazón de Anthony la puso a la derecha, Luciano derrochando talento, jerarquía y calidad la bajó notable mandó un centro bárbaro Ventancur, saltó en el segundo palo la bajó y Thiago vecino en ese mágico movimiento el gol, le ganó la espalda a los zagueros, la metió de derecha sobre el palo izquierdo del arriquero de Amores explota la cochiza explota Belvedere quedaron los dos con Niel 1 a 0 1 a 0 el negro colazo de Cololo el cambio de Bava, el doble nueve le da rédito en una jugada en la que los involucra a los dos pero hay mucho en la elaboración de la situación lo acaba de decir el Colo Anthony vio un cambio de frente para hacer pero le salió preciso y después un par de toques para poner la pelota en una zona donde Peñarol no tenía la gente adecuada gran gol desde lo colectivo de Liverpool se había dado el quiebre en el partido ya no era el mismo desde que los dos habían quedado con 10 lo fue a buscar Liverpool tenía otra rebeldía tenía otra actitud estaba entregado desde el punto de vista de la posición territorial en cancha de Peñarol una jugada que arranca con un centro de la derecha que hay un cabezazo perfecto de Ventancur para bajarla y aparece en el momento justo en el lugar indicado para definir notable vecino que otra vez le convierte a Peñarol ahora en una final la pelota la viene a buscar por el medio Sile Sile la va dejando sobre aquel lado la pelota atrás para Federico Pereira Pereira la tiene que levantar la tira sobre el círculo central viene dejando para el jugador Martín Barrios de buen partido Barrios al medio para Medina Medina para Luciano Luciano la bajó muy bien y arranca y va y arranca y va y va Luciano la dejó para Ventancur Coelho lo bajó a Luciano Coelho lo bajó a Luciano el árbitro dijo siga, siga insiste Liverpool vino para Medina si me apuran está más cerca del segundo Liverpool que del empate Peñarol vino para Zamudio se frena como puntero por izquierda hace la pausa marca el ritmo del partido 35 se cumple van a quedar bien pisar la pelota por la derecha el jugador Barrios Barrios para Medina lo corre atrás Cristóforo Peñarol muy metido atrás juegan los dos con Miel expulsado por un lado Napoli por el otro el cepillo después de esa expulsión se acomodó mejor Liverpool que dio el paso al frente valiente el equipo de Bama gana 1-0 va por el segundo centro para Bentancur puede venir la bajó en el área tiró gol 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 de Liverpool Rubén Bentancur como la bajó a lo Emiliano Alfaro como ese ídolo eterno de esta casa la bajó con el pecho le ganó la espalda a Menose y con cuanta clase en el giro el acomodo en el acomodo el remate en una baldosa como el día Ricardo Figueroa así giró y de derecha lo sentenció a de amores es una fiesta Liverpool es una locura Belvedere el barrio parece moverse vibrar se estremecen los hinchas es que saben que vale más que un gol es medio campeonato es media historia es la página más linda de todo su fútbol se vuelven locos los veteranos se abrazan los botijas se abrazan las diferentes generaciones gana Liverpool 2 a 0 lo hace otra vez Ruben Bentancur esto es medio campeonato golazo de Cololo todo fue bueno el control como fue perfilando el cuerpo como dos jugadores de Peñarol no pudieron desestabilizarlo y después como la cruza cuando parecía que el ángulo se acortaba el arco se amplió para un jugador que está quedando la historia anotando uno de los goles más importantes más fuertes de la vida de Liverpool una maniobra de otro partido impresionante lo que acaba de hacer Bentancur en una zona dificilísima lo agarró todo el mundo lo tirorearon de todos lados no lo pudieron detener técnicamente perfecto el movimiento una definición sensacional para poner un 2 a 0 que empieza a ser realmente de cuesta arriba para el carbonero 2 a 0